¿Estás agrando? ¡Duro José! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Anticipo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Duro José! ¡Duro! 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 ¡Oce Luis Díaz! ¡Se viene a las 60! ¡Ahí está en Bogotá! ¡A ver qué tiempo se hace días! ¡Cuándo viene el pista en ese momento! ¡Duro José! ¡El 28-9-72! ¡Se viene a buen ritmo Díaz! ¡Bien! 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 ¡Bien!